Saludos de paz y bien queridos hermanos feliz domingo de Pentecostés para mí Pentecostés es una de mis fiestas favoritas porque la iglesia desde la cuaresma nos preparaba para la semana mayor y en la semana mayor nos da el gran deleite de acercarnos a la resurrección de Cristo lo cual es una bendición pero después de ello para procesar todo lo que es la semana mayor lo que es la gran resurrección necesitamos 50 días para digerir esa gracia y es que nos va preparando para Pentecostés para entender la manera como usted y yo podemos resucitar también por ello Pentecostés es mi fiesta favorita porque ahí es donde muchos hemos resucitado incluso pueden ver de fondo este hermoso flamboyán un árbol muy precioso en Puerto Rico que está floreciendo está a su esplendor porque también está tomando vida y nosotros hoy estamos felices porque la iglesia si se recuerdan de ese sirio que se encendió en la vigilia pascual bueno en Pentecostés al terminar la misa de Pentecostés es cuando se apaga no cuando se apaga y cuando nosotros debemos de tomar esa llama divina esa llama santa por ende déjeme compartir algunos puntos que tengo para usted hoy para que podamos experimentar vivir a plenitud Pentecostés 50 días de la resurrección cuando nos toca que a nosotros resucitar también y por ende el señor nos regala esta hermosa fiesta a través de la santa iglesia católica es cuando nacemos es cuando vivimos para cristo quiero empezar con cuál es una de las cosas importantes de Pentecostés lo primero que Pentecostés nos viene a dar nuevamente es la unidad le explico si nos vamos a génesis al principio de la creación nos encontramos con estos pueblos que decidieron crear una ciudad con una torre inmensa le llamamos la torre de Babel amén y ahí dice la palabra de Dios que estas personas se habían enfocado en crear una ciudad para volverse famosos dice la palabra de Dios que querían volver famosos y querían llegar al cielo pero lo que estaban haciendo era endiosándose endiosándose pero en Pentecostés ocurre lo contrario si nos damos cuenta hoy cuando escuchemos la lectura de hechos de los apóstoles nos encontramos con los discípulos que están predicando y las personas de diferentes lenguas dice la palabra es que los entendían la unidad porque porque Pentecostés viene a santificarnos el Espíritu Santo es el santificador por ende lo primero que el Espíritu Santo hace es unirnos el Espíritu Santo viene a hacernos uno con el Padre viene a resucitarnos de nuestras tristezas de nuestras amarguras segundo punto que es importante que tomemos en cuenta que el Espíritu Santo hace lo han escuchado ustedes como un viento aquí en el santuario hace mucha brisa y una brisa muy linda pero el viento también a veces nos da un empujoncito verdad es porque el Espíritu Santo hace eso mismo nos viene a empujar nos viene a mover nos viene a tratar de acercar a una vida más plena más completa hacia la dirección que tenemos que ir por ende pidamos Espíritu Santo que nos mueva hacia donde debemos ir tercer punto bien importante para hoy para que meditemos es que el Espíritu Santo también es fuego dice la palabra es que como llamas de fuego se posaron sobre ellos el Espíritu Santo viene a quemar todo aquello que no es de Dios si nosotros vamos a resucitar tenemos que dejar que Dios queme aquello que no es de él feliz pentecostés disfruten esta fiesta con todo el amor posible y les dejo con esta frase bien hermosa de San Buenaventura que he estado meditando sobre el Espíritu Santo que dice el Espíritu Santo viene donde es amado donde es invitado donde es esperado esperemos invitémoslo y amemos al Espíritu Santo feliz pentecostés recuerda tú eres una bendición paz y bien compartamos las bendiciones síguenos en nuestras redes sociales de Instagram Twitter o también dale like a Facebook y suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones para recibir el próximo video y el próximo video